¿Ya te ha puesto? Así, uno, dos, lavando, lavando, mira papá, mira, hay dos rocas, así que, una chocas y pa' la otra. ¿Cómo se forman los meteoritos? Los meteoritos son piedras, cuando, cuando, en el espacio, cuando esperamos mucho, 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 muchísimo, todo estaba bien. Pero entonces, en el espacio, había, había, muchas rocas y rocas y rocas, pero dos, cuando la roca, había tres rocas, así que el tres chocó con el dos, así que el dos chocó con el uno, y por eso cayó así, y con mucha velocidad, se quemó. Así que, así que, cuando ya cayó nuestra tierra, pa', al final del río, cayó una piedra, así como el fuego del agua, se acabó, se apagó la roca, así que el tornado vino así, vi, vi, vi. ¿Qué fue lo que vino? El tornado, el tornado se llevó la roca y se la llevó para espaciar, y la dejó de donde estaba antes. ¿Y cómo tú sabes esas cosas? Bueno, con la, con el programa ese de... Los discoveries. De, de los discoveries, que eso significa, espacio, yo entendí. ¿Los documentales? Los documentales, desde la galaxia. Así que yo entendí, que tres rocas chocan, así que una, cayó nuestra tierra. ¿Y dónde fue que cayó la roca? Al final del río, en el agua, en el agua, en el agua, y eso cayó. Y después el fuego se apagó, se apagó. Y después, y después todo el río dijo, ay, un meteorito, un meteorito, y llamaron a los bomberos. ¿Y qué significa meteorito? Meteorito significa roca. Muy bien. Y por eso ya los bomberos vinieron y dijeron, ¿qué pasó? Y después cuando los bomberos vieron, dijeron, ¡ay! Una roca gigante, de cera. Y después empezaron, 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 y dijeron, ay, es como un meteorito. Así que, vieron el tornado, ¿qué pasó? Pasó, y después llegó el agua, se llevó la roca y se la llevó al espacio, y la salvamos de, de esa roca. Así fue la historia. ¿Qué te parece, papá? ¿Y por qué tú eres tan inteligente? Porque yo entendí que las rocas se chocan y después, y con velocidad se caen. Porque cuando un niño tira una piedra a alguien, va con mucha velocidad. Y por eso, cuando una roca gigante pesa mucho peso, es grande. Cuando ningún muchacho no había cargado un meteorito, porque hizo peso, y peso, y peso, y te aplasta la mano y te rompe los huesos. ¿Oíste? Bueno, adiós, papá. ¿Ya entendiste cómo es la historia? Bueno, chao. Te mando un besito. ¿Oíste la historia que ya te dije? Bueno. Para que aprendas. Para que yo aprenda. ¿Oíste? Chao. Mira, mi mamá te manda un besito a ti, porque ella te tira mucho, se pone triste y llora, porque ella te extraña mucho. ¿Oíste, papá? Pero no te pongas triste. Ya le digo, mamá, no te preocupes, que mi papá va a vivir pronto. Así que ya entendí que los meteoritos, cuando hay cuatro meteoritos, chocan. Así que todos ya caen. Bueno, te lo dije, yo te lo dije dos veces. Adiós. Te quiero, papá. Te quiero, papá. Un beso, un besito, beso, beso, beso.